En la década de los años 90, Val Kilmer estaba en el apogeo de su fama. El actor nacido en el 59, tuvo un papel protagónico como el intimidante Ace Man, junto a Maverick, Tom Cruise en Top Gun. Usó pantalones de cuero para interpretar al líder Jim Morrison en The Doors, e incluso se puso el Batsuit en Batman Forever. Pero a los ojos de Hollywood, Kilmer tenía fama de ser difícil, errático y psicótico. Como hijo de un vendedor inmobiliario y distribuidor de equipos aeroespaciales, Kilmer creció en un hogar acomodado de Los Ángeles, junto a su hermano mayor, Mark, y su hermano menor, Wesley. Con un gran interés en la actuación, desde temprana edad, Kilmer consiguió su primer papel con tan solo 12 años. Durante el rodaje, según los informes, lo echaron porque no podía entrar en el personaje. No le salían las palabras y solo balbuceaba. ¡Puf! ¡Fuera! ¡De aquí! Así le dijo el director. Aquel trabajo era un anuncio de televisión de hamburguesas. Sin embargo, persiguió sus sueños. Cuando tenía 17 años, se convirtió en la persona más joven en ser aceptada en la división de drama de la Julliard School en Ciudad de Nueva York. Pero solo un día antes de que comenzara la inscripción de Kilmer en la prestigiosa escuela La Julliard, la vida del joven actor cambió para siempre cuando su hermano Wesley, un aspirante director, sufrió un ataque de epilepsia y pereció ahogado. Ahogado. Realmente fue un momento muy duro. Prácticamente se fue del mapa. Vals se alejaría por dos o tres años de los sets de grabaciones. Si bien Kilmer asistió a Julliard después del aparecimiento de su hermano, odió en gran medida la experiencia. Según el New York Times, Kilmer se enfrentaba frecuentemente con sus mentores y compañeros de estudios. No le gustaba la autoridad. Sin embargo, tendría éxito durante su tiempo en la escuela. Conseguiría varios papeles en el escenario. Por ejemplo, en 1983 consiguió el papel de Slut Boys junto a Kevin Beckham y Sean Penn. Al año siguiente consiguió su primer gran oportunidad fuera del escenario, apareciendo en la comedia paródica Top Secret. Fue el papel de Kilmer en Top Gun junto a Tom Cruise en el año 1986, lo que lo convirtió en Bad Kilmer. Y su personaje Ace Man en un nombre familiar. El personaje de mi vida, diría Kilmer. Todos los pilotos de todos los aeropuertos a los que vaya me llamaron Ace Man. En los 90, Kilmer continuaría haciendo olas en la industria y asumiendo papeles en The Dirt, Batman Forever y The Saint. Al mismo tiempo que aparecían los titulares por sus relaciones de alto perfil con la cantante Cher y la modelo, o más bien la supermodelo Cindy Crawford. Se enamoraría perdidamente de Joan Wally, con quien se casó en el 88. Relación que duró hasta 1996. Con ella tendría a sus dos hijos, a Mercedes y a Jack. Sin embargo, las noticias no fueron alentadoras para Val. Cuando confesaría en 2017 que padecía cáncer de garganta. Una etapa de su vida muy cruda. Desde entonces lucha contra la enfermedad. Es cristiano y sobre todo, un tipo muy respetuoso y gran actor. Así que si quieres saber un poco más de qué hace Val Kilmer, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 ErnieVideos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Cuando Val Kilmer tenía 29 años de edad y más de 5 en la industria. Trabajaba en la película de acción Willow. Sería allí donde conocería a Joan Wally, que era su coprotagonista. Después de un par de citas, en 1988 deciden darse el sí y se casan. Al poco tiempo, darían la bienvenida a dos hijos. Una hija llamada Mercedes en el 91 y a su hijo varón Jack en el 94. Sin embargo, en 1995 empiezan los rumores de divorcio. Citando diferencias irreconciliables. En un principio solo era especulación, pero después, tristemente, fue una realidad. La separación marcó un periodo tumultuoso en la vida de Kilmer. Y cuando finalizó el divorcio, con todo y papeles, sería en el año 1996. En ese momento la reputación de Val Kilmer, de ser difícil, llegaría tristemente también a los periódicos. Con un titular llamado Val Kilmer, cree enemigos en Hollywood. Una periodista escribiría un párrafo diciendo, Así como el cheque de pago de 6 millones de dólares por película de Val Kilmer, ha llegado a reflejar su influencia, su reputación de ser difícil también ha crecido. A pesar de su prolífica agenda, muchos en Hollywood son reacios a trabajar con él, no importa cuán grande seas. En ese momento, finales de los 90, Val Kilmer se había ganado una reputación detrás de bastidores. Y la gente comenzaba a hablar de eso. En la isla del Dr. Moreau, de 1996, sería una producción notoriamente difícil. El director original de la película era Richard Stanley, pero fue despedido por Fax después de unos días de filmación. El actor Marlon Brando pasó horas en su tráiler, cuando se suponía que debía estar frente a la cámara, y pidió un auricular en lugar de aprenderse sus líneas. Y Val Kilmer, quien interpretó a Edward Prendrick en la película, limitó su disponibilidad y chocó con el elenco y el equipo después de que Wall-Aid le entregara los papeles del divorcio. Durante una escena, incluso se comenta que se sentó en el suelo y se negaba a ponerse de pie. Ese mismo año, los problemas para Kilmer aumentaron, cuando su ex director de Batman Forever, Joel Schumacher, describió a Kilmer como una persona infantil e imposible. Daría una entrevista en la cual hablaría unas líneas muy pésimas de Val Kilmer. Empezando porque dijo que él era el ser humano más perturbado que conocía, y que debido al mal comportamiento, el contrato de Val Kilmer se cambió. Se le requeriría para una película de Batman y Robin en Warner Bros. Sin embargo, lo liberaron del contrato, y le entregaron el papel de Batman, el Caballero de la Noche, al George Clooney, mientras que Val Kilmer pasó a filmar The Signed. A comienzos de la década de los años 2000, empezó a hacer películas, prolíficamente, Pollock, Planeta Rojo, Wonderland, The Missing, Entourage, Spartan, Stateside, Alejandro Magno, Kiss Kiss Bang Bang, Deja Vu, Hydrant Will Travel, Knight Rider, entre otras. Sin embargo, en el año 2014, mientras se alojaba en la casa de huéspedes de Sher, se dio cuenta de algo. De repente había despertado, trafocando. Iría donde el médico, y le diagnosticarían cáncer de garganta. Kilmer lo mantuvo en secreto por mucho tiempo, pero no tanto. Tendría dos intervenciones de traqueotomías, y usaría sondas de alimento. Hablando una vez que mi alegría y mi alma, se convertirían en lucha por horas, escribiría en sus memorias. El instrumento sobre el que tenía un dominio completo, ahora está fuera de control. Diría Val Kilmer. Desde entonces ha estado luchando, es un cristiano devoto, y tiene más de 61 años. Sin embargo, aún continúa burbujeando, aún el pez tiene aire, y en 2021 aparecerá en el remake de la película Top Gun. Maverick, haciendo de nuevo el papel de Ace Man. Sin duda alguna, el tipo que ha sido Batman, Jim Morrison y Dog Holidays. Y que anduvo con hermosas mujeres, como Cheryl, Cindy Crawford y Angelina Jolie. Un galán que cautivó en los años 90, a muchas chicas. Talentoso e interpretativo, y sin prejuicios. La crítica lo catalogó como panfarrón, pretencioso e irresistible. Sin embargo, se reivindicó en el documental de Amazon, titulado Val, que se estrenó en Cannes. Sobre su vida y su carrera. Sin duda alguna, uno de los mejores. Polémico y criticado, pero al fin, actor de gran renombre. Esperemos que se recupere con el favor de Dios. Y que siga deleitando al mundo con su talento. Y a ti te decimos una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Si no se olvide suscribirse, compartir y darle like. Y tiling tiling, dale click a la campanita para recibir más notificaciones. Tiling tiling. ¡Gracias! ¡Gracias!